5, 4, 3, 2, 1, va, derecha 4, larga 60 sobre baches, izquierda 4, derecha 5, larga sobre baches, toma para cruce, para abajo, izquierda 6, pasa cruce, izquierda 3, cruza puerta a agua, izquierda 4, para izquierda 6, subesalto, para abajo, izquierda 3, sigue subesalto, derecha 1, larga, se cierra, no atajes, para izquierda cerrada, posto dentro, 60, bajo, sigue el centro, subesalto a agua, izquierda 4, cruza puerta, loma 150, pasa cruce, izquierda 6, sobre baches, 100, pasa a pradero, loma izquierda 4, para derecha 6, sigue el centro, sobre loma, para derecha 6, 130, ruido loma, para derecha cerrada, para izquierda 6, sigue 130, sobre baches, sopabón dentro, izquierda 5, dentro, para derecha 3, solo loma, loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce, para derecha 6, 60, loma, salto quizá, pasa cruce, 170, cuidado, derecha 6, sobre salto 60, derecha 6, sobre loma, pasa cruce, para abajo, izquierda 6, loma y bache, derecha 2, larga, sopabón dentro, loma derecha 6, izquierda 6, sobre loma, 110 por badén, ojo derecha 4, larga, no atajes, se cierra 3, sobre loma, seguido en horquilla izquierda, y derecha 4, larga, para izquierda 5, larga, sopabón dentro, para ojo derecha 3, se cierra, para escuadra izquierda, para derecha 6, pasa cruce, para derecha 4, sobre lomas, estrecha, sigue dentro, izquierda 5, derecha 5, sigue dentro, izquierda 2, derecha 6, para izquierda 6, para derecha 3, larga, para izquierda 3, medio larga, lomas, salto quizá, para derecha 4, 60, derecha 6, cuidado, izquierda 6, sobre loma, 180, escuadra derecha, derecha 6, para izquierda 4, medio larga, dentro, para izquierda 3, dentro, para derecha 5, larga 100, derecha 1, no atajes, para izquierda 6, para izquierda 6, para derecha 6, para derecha 3, para izquierda 2, larga, se abre 100, cuidado, troncos, derecha 5, 80, por la den, derecha 3, sobre loma, 60, sigue izquierda, sobre loma, derecha 4, no atajes, 60, izquierda 6, larga, sobre loma, para ojo derecha 4, larga, no atajes, troncos dentro, para derecha 6, medio larga, 60, sobre loma, ojo, sigue izquierda, sobre loma, baja, para derecha 4, para izquierda 1, larga, para derecha 6, para izquierda 6, sobre loma, para derecha 4, sigue sobre loma, para derecha 6, 60, pasa cruce, izquierda 1, 40, derecha 2, no atajes, mal pedalte, para izquierda 6, para ojo, derecha 6, seguido, aquí, izquierda, para izquierda 4, larga, para ojo, para derecha, no atajes, troncos en salida, derecha 6, no atajes, para izquierda 6, 60, para izquierda 3, larga, no atajes, para derecha 6, 60, loma, ojo, derecha 5, para izquierda 3, cerrada, sobre loma, derecha 6, loma, 130, derecha 6, para ojo, izquierda 6, sigue en centro, sobre el salto, para derecha 4, larga, para ojo, izquierda 6, larga, sobre loma, salto, derecha 5, derecha 5, larga, para izquierda 6, sobre loma, para derecha 6, medio larga, cruza puerta, loma, derecha 5, larga, para derecha 4, 40, puerta, derecha 6, 40, izquierda 6, para derecha 3, larga, derecha 5, sigue 80, sobre loma, se cierra 3, para izquierda 5, sobre loma, sigue y se cierra 4, sigue derecha, salto quizá, izquierda 6, derecha 6, sigue la izquierda, sobre el salto quizá, derecha 5, larga, para ojo, izquierda 6, con el salto, derecha 4, izquierda 6, 40, bache, derecha 3, larga, pasa cruce para izquierda 6, loma, salto, derecha 5, larga, 60, izquierda 4, larga, dentro, para ojo, sigue la derecha, sobre el salto, izquierda 6, derecha 2, larga, para izquierda 3, larga, para derecha 6, larga, para derecha 3, izquierda 6, derecha 4, loma, izquierda 4, larga, dentro 100, izquierda 4, larga, para derecha 1, larga, 60, horquilla derecha, para izquierda 2, se cierra 1, sobre el loma, 60, meta, parque, carikan, carikan, parque, bueno, pan, etc., sí, hacemos, parque,